1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Oh! ¡Regana! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué pierda de la ramita! ¡Se está cayendo de buena! ¡Porque ella está madurita! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué pierda de la ramita! ¡Se está cayendo de buena! ¡Porque ella está madurita! Quisiera saber qué comes ¿Por qué te pones güerita? ¿Qué estás como quieres, mami? ¿Cómo quieres, mamacita? Porque con esas caderas Y con esas turitas Te estás cayendo de buena Mamacita Te estás cayendo de buena Mamacita Eres todo un forro Tienes un perpaso Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un perpaso Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo ¡Qué dice! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Qué rica está la manzana Que en cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita ¡Qué rica está la manzana Que en cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber qué comes O qué te pones su herida Que estás como quieres mami Como quieres mamacita Cuando sales a la calle Con ese pantaloncito A todos nos ponen locos Tu neneíto A todos nos ponen locos Tu neneíto ¡Eh! Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Que rica está la manzana Que rica está la manzana Que rica está la manzana Qué rica está la manzana Qué rica está la manzana Qué rica está la manzana